Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Hoy estoy muy contento porque voy a compartir con ustedes una información de esas que nos llenan de optimismo y de esperanza en esta lucha contra la pandemia por el COVID-19. Y es que se está pensando en utilizar un suplemento nutricional o medicamento, que si se le puede llamar así también, que está al alcance de todos, económico, se encuentra en cualquier farmacia, con la dieta se puede incorporar también, y es precisamente el Omega-3. Durante este video vamos a estar explicando por qué el Omega-3 puede convertirse en una esperanza y así que los exhorto a que se queden hasta el final para que así todos podamos comprender y cómo poder adoptar estas medidas que son tan sencillas. Antes de comenzar, me gustaría que si aún no te has suscrito al canal, que puedas hacerlo pinchando el botón suscribir debajo de este video y activando la campanita de notificaciones para que siempre estemos todos en contacto. Bueno, Omega-3 y COVID-19. Parece que funciona. El Omega-3 es un medicamento o un suplemento nutricional que se ha estado utilizando durante mucho tiempo, sobre todo para tratamiento de los riesgos cardiovasculares. Díganse, cuando hay niveles elevados de triglicéridos y colesterol en sangre y personas con diabetes y con otro tipo de riesgo cardiovascular, se utiliza el Omega-3 y está demostrado que previene las complicaciones mayores cardiovasculares y también cerebrovasculares. El Omega-3 es un derivado, un aceite natural que se encuentra sobre todo en algunos tipos de pescado como el atún, el salmón, la albacora y otros y que se puede incorporar también en la dieta a través de suplementos nutricionales. Está por comenzar un ensayo clínico en Argentina. Si usted que me está escuchando es de Argentina, le gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Están en la vanguardia en los ensayos clínicos en toda Latinoamérica, también en México y en Brasil. Se están haciendo varios. Pero en Argentina se va a hacer un ensayo clínico que va a involucrar a 1.500 trabajadores de la salud que se conocen que son las personas más expuestas al virus. Y se quiere hacer lo siguiente. Se van a dividir en dos grupos aleatorios y se les va a dar a uno el Omega-3 y al otro se les va a dar placebo durante dos meses. Antes de comenzar el estudio se les va a hacer una prueba de PCR a cada uno para saber si no tienen el virus actualmente y se les va a hacer a los dos meses una prueba rápida. Lo que se quiere demostrar es que el Omega-3 puede prevenir incluso, pues se puede utilizar no solamente para el tratamiento sino para la prevención, puede prevenir los contagios y sobre todo las complicaciones más graves de la enfermedad. Yo lo voy a estar comunicando a ustedes sobre los resultados a medida que vayan surgiendo, pero desde ya podemos hablar de una recomendación del Omega-3 porque ya se demuestra que puede tener utilidad por tres mecanismos de acción diferentes. El primero es porque funciona disminuyendo los niveles de la grasa mala, digamos, en la sangre que son los triglicéridos y los colesteroles que se conocen como colesterol malo y aumenta el colesterol bueno que es el HDL que también genera una protección sobre todo a nivel cardiovascular. Ese es el número uno. El número dos, el Omega-3 se dice que funciona como antioxidante disminuyendo los radicales libres de oxígeno y moléculas proinflamatorias como pueden ser las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. Disminuye los niveles proinflamatorios. Entonces, actúa disminuyendo la coagulación por el mecanismo que les comenté anteriormente y también la inflamación que son dos de los procesos implicados en complicaciones en el COVID-19. Y la tercera razón por la cual el Omega-3 puede funcionar contra este virus es precisamente que inhabilita la membrana, la membrana que protege al virus, una membrana de lípidos, de grasa y el Omega-3 se incorpora en esa membrana y la inhabilita para entrar dentro de la célula. Por eso se dice que puede ser también preventivo este tipo de medicamentos. Así que, mis queridos amigos, les comparto esta noticia que nos llena de alegría a todos. Quizás podrían ustedes pensar en la suplementación de sus dietas con Omega-3 tanto incorporándola a través de este tipo de pescados, sobre todo los pescados grasos como el bacalao, el salmón. Yo sé que a veces no está al alcance de todo, pero, por ejemplo, la albacora que es un pescado que sí se puede encontrar más fácilmente que son de la familia del atún y otros pescados grasos podríamos incorporar a la dieta o simplemente ir a la farmacia y ver la posibilidad de un suplemento de Omega-3. Las dosis son variables, recién se está comenzando a estudiar, pero podría ser siguiendo las propias indicaciones de los suplementos. Algunos se toman una vez al día y otros dos veces al día. No creo que tenga grandes efectos adversos, más allá de casos muy aislados de alergias y sí podría tener grandes beneficios. Todo lo que podamos hacer que no reporte perjuicios para la salud y que pueda obtenerse beneficios producto de eso, yo creo que es válido recomendar. Yo lo voy a estar considerando también en lo personal y para mi familia el uso de Omega-3 como prevención de contagios y complicaciones del COVID-19. Les mando un fuerte abrazo. Si aún no se han suscrito, pueden hacerlo pinchando el botón suscribir y activando la campanita de notificaciones para así siempre estar en contacto con la comunidad del paciente primero. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Chao.